Va llegando, va llegando, va llegando ya tu victoria El puntero desde lo está marcando la hora El Señor está buscando un valiente aquí Y ese valiente quiere ver, quiere ver Quiere ver que tu vida sea festecida Quiere ver que tu historia sea restaurada Él quiere esa puerta para te abrir Él quiere ver, Dios quiere ver Dios va a ofrar en ti, Él te sorprenderá Lo que tú le has pedido, tú lo recibirás Te rompen las cadenas